¡Suscríbete al canal! Sí, ¿quiénes somos para criticar al patriarcado? Que ya tú sabes que no existe. Pero tres largos años han pasado desde que el talibán arrebató el derecho humano a la educación a todas las mujeres y niñas mayores de 12 años, instaurando de facto el apartheid o segregación en razón de sexo. Como breviario cultural, aquí sucedió, pero durante la colonia. Sabemos que nuestra prodigiosa Juana de Asbaje, nombre Código Sor Juana, pidió vestirse de hombre para ir a la escuela, cuando la biblioteca de casa ya no satisfacía la demanda intelectual de la niña curiosa. La adoramos. Como tal, el derecho a la educación para toda la humanidad se establece en la Carta de Derechos Humanos de la ONU en 1948, por lo que nos sorprendió la secuela de víboras en un avión, talibanes en la ONU, en la cumbre de julio que excluyó, pero claro, a las afganas. Por lo que vale recordar esta evolución social frente a la involución permitida a dicho gobierno. Tres largos años de este atropello y la comunidad internacional, esa que vocifera que es la buenita, lo ha permitido sin sanciones. Un millón y medio de niñas no pueden ir a la escuela y en suma el 80% de las mujeres han sido despojadas de todo tipo de instrucción. Los niños también sufren por la prohibición de mujeres docentes. Siempre necesarias no hay suficientes maestras. La burka se diversifica. Tras la gran cumbre, se les obliga a salir acompañadas de un hombre. No pueden viajar solas. Y en el colmo del abuso, el talibán prohíbe a las mujeres emitir sonido. No pueden hablar en el espacio público y si se les escucha cantar desde sus casas, son castigadas. Para el placer del macho masturbatorio promedio, en las redes se intercambian los videos en los que se observan grupos de hombres azotando a una mujer para después felicitarse los valientes. Pero, si el patriarcado no existe, ¿qué es esta violencia física, psicoemocional, feminicida o digital? Apenas se está haciendo notar una insurgencia de asociaciones civiles, feministas y activistas internacionales que denuncian al régimen talibán por sus políticas estilo apartheid en Sudáfrica o Palestina. Pero, en razón de sexo, para que sea definido como crimen de lesa humanidad. Apenas la Unión Europea, esa que no hace nada por Gaza, ha dictaminado el estatus de grupo perseguido a las refugiadas afganas para obtener asilo. Querido electorado, va la invitación a darles voz, pues las niñas y las mujeres de Afganistán tienen derecho a la educación y a una vida digna y libre de violencia. Chaito. 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 Chaito.